En Monatapueblo siempre hemos actuado por medio de la legalidad. A continuación daré lectura al comunicado que hemos lanzado al gobierno del Estado. Monterrey, Nuevo León, 5 de enero de 2017. Comunicado urgente a la población en general. Ante la férrea defensa que la organización Unete Pueblo hemos realizado en los últimos años. Y en particular en los últimos días después del gasolinazo del gobierno federal. Hemos recibido amenazas a la integridad física de quienes formamos este colectivo. Señalamos directamente al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y a la sección local de la CTM y transportistas. Como responsables de cualquier acto de violencia contra este colectivo y contra las manifestaciones que realicemos para evitar el aumento al precio del transporte público. Que dañaría la economía de todas y todos. Agradecemos el apoyo de las organizaciones que se han sumado a la lucha y en general lo que nos han expresado. Sabemos que no estamos solos. Ante las agresiones económicas de los gobiernos estatal y federal, hacemos un llamado y a la población a organizarse en cada barrio, en cada colonia para ejercer nuestros derechos y revertir estas acciones que lastiman al pueblo. Atentamente, únete pueblo. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, para hacer un llamado de que se ponga de lado del pueblo, de los usuarios, porque eso no es el secreto que está realizando con los empresarios transportistas. Primero, están violentando la ley y segundo, nos deja claro del lado de quién está. Hacemos un llamado para que deje de ver con los empresarios y que tome acciones concretas en cuestión del transporte urbano y las pedreras, porque también eso, a pesar de que ha anunciado que las va a quitar y que ya no va a dar permisos, ahorita actualmente están analizando a autorizar otro permiso. ¿El nombre de compras cuál es? Rocio Montalvo de Unete Pueblo. ¿Se ha relacionado mucho esta manifestación con la creencia que dicen ustedes? Unete Pueblo siempre se ha identificado porque actúa siempre por dentro de la legalidad, somos pacíficos, por eso hemos lanzado un comunicado al gobernador donde lo hacemos responsable en caso de que en esta marcha se llegue a infiltrar gente y llegue a hacer daños, porque nosotros no somos vandalos. Y lo hacemos responsable al señor gobernador Jaime Rodríguez, a la CTM y a los transportistas, porque hemos tenido amenazas el día de hoy de que va a pasar esto. Los autores dan fe que por su lado la marcha será en paz, que hay fuerzas externas en esta función. La policía de tránsito ya tiene autorización por parte de nosotros que si alguien llega a hacer algún tipo de saqueo o algo, nosotros mismos lo vamos a tragar a los autorizados, porque nosotros no lo vamos a tragar y no hacemos este tipo de actos. ¡No permiten el presión! ¡Casaje! 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 ¡El presión pasaaje! ¡Unete, pueblo! ¡Unete! ¡Unete, pueblo! ¡Unete! ¡Unete, pueblo! ¡Unete! ¡Unete, pueblo! ¡Unete! Le pedimos al pueblo que se hundan el aumento de la gasolina, la justificación que da Peña Nietzsche es una mentira. Él decía que era inevitable el aumento, que porque si no, de lo contrario, no iba a haber recursos económicos para darle leche a nuestros niños. Esa es una falaz, una gran mentira, porque cuando el petróleo estaba barato, no bajaron la gasolina. Ahora que el petróleo está de mediano, a un mediano precio, pretenden hacer recaer en el pueblo las políticas económicas de privatización y de entrega de nuestros recursos naturales. Nosotros no nos conformamos solamente en el Estado con la caída del golpe y con que echen abajo solamente la tenencia. Ahora la demanda es por la abrogación de la reforma educativa, por la abrogación de la reforma energética, por la abrogación de la reforma financiera que castiga al pueblo y le entrega más recursos económicos a los grandes ladrones de este país. Es por esa razón que la demanda fundamental es en contra de toda la reforma estructural y de Peña Nietzsche. Ustedes, pueblo, habrán escuchado la consigna de las reformas estructurales. ¿Qué significan esas reformas estructurales? Las reformas estructurales significan que va a haber más gastos para el pueblo. Vean ustedes cómo nos está abretando el impuesto previal, cómo les aumenta el IVA, la proyección de cobrar el IVA, inclusive los alimentos, en los libros, en la educación. Es un proyecto que se detuvo con la lucha popular. Es por esa razón que mientras no participemos, mientras no levantemos nuestra voz, el gobierno en sus cámaras de diputados y senadores aprueban lo que no es una demanda popular, lo que no es una demanda del pueblo. Vean ustedes, pueblo, las cámaras de diputados y senadores, los senadores y diputados dicen que lo representan a nosotros. ¿Quién demonios cree que los diputados de Nuevo León representaron al pueblo de Nuevo León para aprobar el gasolinazo? Porque este gasolinazo lo aprobaron no solamente los periodistas, lo aprobaron los panistas y lo aprobaron también los del Partido Verde, los del Partido Alianza y todas las mujeres que son los que se llevan todos los recursos económicos de los mexicanos. ¿Qué va el precio del pasaje? ¿Qué va el precio del pasaje? ¿Qué va el precio del pasaje? ¡Que baje el precio del pasaje! ¡Que baje el precio del pasaje! ¡Que baje el precio del pasaje! Fuera Peña, 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 fuera Peña. ¡Fue la pena! 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 ¡ en el Consejo del Transporte, también le exigimos que con esa mentira que dice que quiere terminar con la contaminación, mientras se está autorizando otra pedrera más con un proyecto llamado Hércules, pero bien que a los ciudadanos nos quiere cobrar una verificación de 400 pesos. Jaime, no le chingues, el pueblo ya no completa, aumentó 4 pesos el salario y mientras no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre como es este, con funcionarios que tienen salarios arriba de 30 mil pesos, cuando un profesionista muy apenas gana 15 mil pesos, exigimos que todas las dependencias del gobierno se bajen los salarios, que se quiten los bales de gasolina y que se salgan a chingar como el pueblo. Les pedí mucho pasar aquí por ustedes, les insistí, porque hoy este lucha es de ustedes, es de ustedes pueblo, del estudiante, todos los que estamos aquí estamos hartos, son todas las reformas estructurales, la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma energética, la reforma escendaria, nos están llevando al vacío, por eso Nuevo León, cada uno de ustedes, cada ama de casa, cada estudiante, cada obrero, cada comerciante, cada maestro, cada uno de los hijos de Nuevo León, dijo ya basta, ya estoy harto, ya no puedo más. Y le decimos un mensaje a Peña Nieto, Peña Nieto en Nuevo León no es tu monigote, Nuevo León ya despertó y vas a ver Nuevo León, así como es un pueblo trabajador, emprendedor, es un pueblo que lucha, que lucha por sus hijos, porque vamos a saludar a este México, Nuevo León es tuyo, Nuevo León, fuera Peña, fuera todos los diputados, fuera todos los que nos vendieron, esta lucha es de ustedes, esta lucha es de cada uno de ustedes, por eso, ahorita, nosotros vamos a derrocar a este gobierno, ayer, a las dos de la media... Señores, a mí, yo quiero hablar porque aquí...